Tengo un absoluto desconocimiento, totalmente, necesito desde casi, casi que me enseñen a encenderla, o sea no tengo ningún tipo de práctica. Nunca me han llamado la atención mucho las computadoras y ahora será porque no sabía, pero ahora ya sé moverle y ya pude contactar a una hermana, ya platicé con ella, ya quede verme con ella, me pareció muy bien. En el Centro de Cultura Digital sabemos que las redes digitales han transformado la manera en que se articulan las relaciones sociales contemporáneas. Sin embargo, ese cambio, que para algunos ha sido un proceso natural, no incluye al total de las poblaciones. Vuelvo a poner G-mail arriba, sí. ¿Qué ocurre con los segmentos que no están al tanto de la cultura digital? En el CCD buscamos establecer vínculos con las comunidades, trabajar con ellos para identificar sus principales problemáticas y codiseñar herramientas enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida. Todo esto con el fin de brindar actividades dirigidas al fortalecimiento de la identidad, creación de vínculos, sentido de pertenencia y comunidad. Hoy estamos aquí porque tenemos la responsabilidad de romper para mí y de formar una nueva, nuevo sinónimo de ser mucho. Por eso es que estamos aquí porque Código X es una de las iniciativas que lo que busca es que ustedes tengan más herramientas para tomar decisiones. Código X es por ustedes y porque todos los que estamos aquí creemos que ustedes van a ser un mucho mejor mundo, un mucho mejor país. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Eso es una beca! El animal de compañía nos sirve a... ¡Eso es una beca! 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 Y sus posibilidades. Este programa cuenta con una metodología que despierta la curiosidad, la creatividad y hace énfasis en el potencial de las tecnologías digitales para fomentar la integración social, la colaboración y la expresión. ¿Cuántas tomaste, amigo? ¿Cuántas tomaste? Cuántas. Ok, son cuarenta. communication y etcétera. Cuántas tomas nosều beef y ficar, por lo menos cerré. Puedo ir yudirnos de cada uno y el muro y del otro homem y que Baducker Camino, que me traería mucho lugar. ¿Qué?